hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre aquí estamos para no mentir sin trampa y cartón tengo una piojera ni ver dios ni ver dios y la estoy controlando y estoy controlando y quiero grabar un vídeo como quitar una piojera ni ver dios en un solo día pues mira muy atento a él porque estamos en plena cría esto es muy 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 difícil creo que lo que deberíamos hacer y explica lo de dos maneras una a la que tenga aquí de manera un poquito más profesional con productos que aquí en españa y otros que no primero primero hay dos formas de quitar los parásitos una que no están dentro de nuestra ave nuestra belleza porque ya tiene ácaro a todos siempre hay la verdad de lo malo que encontrarlo ido por la parte exterior donde se escuende hay dos formas vale lo primero que voy a hacer yo utiliza el ex sol y no hay por el sol porque es una cosa que funciona vale la dosis ya sabéis cuál es son cuatro como hay una de estos yo voy a usar un poquito seis gotas por litro de agua como no es lo voy a hacer por kilo voy a preparar la herbita entre hoy y mañana con el sol hoy y mañana con el sol mañana todo esto lleno de sol y eso lo voy a repetir entre una semana otros dos días sin que voy a preparar primero el visto con el el sol no un corto corto y fijo mira una vida este mío tiene dos pisones y tiene que tiene pie mira por aquí lo veo lo que tiene aquí el texto lo bueno esto de aquí es un poquito de poder y mira por aquí dentro que debe que tiene equipo que más corre por la mano esto está llenito de pie mira por paso esto es si el río de agua y después mitad y mitad es lo que utiliza a los nidos mira un segundo esto ya traspasa no ha llegado ahora qué pasa que aquí dentro no sigue teniendo los pies que es donde tenemos problemas mirad ya con zz y como los padres han tomado ya el sol estos literalmente están saltando están saltando por ahí mirad lo ve lo ve el pie oí o no ahí lo veis lo veis no la motita negra es un pie por aquí que se debe por fuera no han hecho pues mira esto de aquí y lo ponemos su sitio y así a lo que tenga el pichón así la madre no ocurre hacer los pichones y se compromete tranquilamente y no le pica vamos a seguir o bueno señores otra cosa el piojillo se escuende ya sabéis los dos primeros es primero en el nido y después descuende los tuberías en los pelos para los dedos que lo que hago ya ya sabe que los niños está completamente desinfectado otra cosa de la que hago yo que cuando tengo tío mirad ahí 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 que con que hacemos eso tenemos dos posibilidades aquí una es que el piso nuestros pijones y nuestros paros tengan pío con él lo matamos sólo pulmón pulmones tiene con distró una gota distró una gota de frontline lo que queráis y otra es donde esté situado que pasa si no tiene sitio donde está porque lo estamos envenenando y aparte estamos echando la de estos que no tenemos recursos escucharles muy bien de todos los países vinagre de manzana curarlo todo con vinagre de manzana puro todo la plaza 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 todo con vinagre de manzana o preparar una de esto de cura un bombo de esto de cura vinagre de manzana pero llenarlos arriba y darle al aviario entero y veréis ustedes como como decir después los paro mucho baño con vinagre de manzana y los contamina también que tener insecticidas ya sabéis los insecticidas de perros y que sea pequeño si no no lo pone la verdad 12 a la hora hay que decir la verdad siempre pero las crías como están ya están saliendo y veréis como esto más o menos va a tener piel cada vez no están quedando en ninguno no nos quedan en el nido no nos quedan en el palo pues cada vez además esto huele que no vea señores para la gente que tengo un poquito de recursos total 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 de este mira que lo que he hecho también total sea ayer fregado todo ya hemos hecho a cuatro o cinco botas total esto huele que aquí entre una bacteria y sale corriendo todo desinfectado todos son los pisiones limpios aquí ya los pies porque una cosa que no sabéis es que yo directamente siempre aunque sea en invierno voy sin camiseta vicina porque por si me falta un pie si yo algo tratando yo en cuanto yo la nota que me saltan los pies y yo digo a correr este que meterle mano todo y aquí ya esto prácticamente ya tenemos que todos los paros ya todo eso todo eso aquí está todo limpio son condiciones aquí ya no hay pie de silo vaya en 24 horas casi lo hemos eliminado todo y el que se va a contaminar y se va a morir así lo que anda pues señores vamos a seguir para adelante vamos a continuar con el vídeo espero que os guste cualquier duda ponérmelo por el canal ya sabes si no tenéis recursos no tenéis posibilidades de tener nada aquí estáis te ha quitado la tienda el canario puntocom para servirte todo lo que ha servido por ahí espero que os guste muchas gracias a otros nuevos canarios a otros vídeos un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego